Muy buenas tardes, bienvenidos a La Corregidora, donde Querétaro enfrenta a la América en la Liga MX Menil por la jornada número 12. Le saluda José Briseño, Milado Hugo Marcelo, con su asistente 2, Elba Gutiérrez Martínez, y con el cuarto oficial, Daniel Alejandro Doroteo Chúa. Aquí ya corre el primer cronómetro, corre el segundo cronómetro, y llega el silbatazo, que explote La Corregidora, y nos vamos con los primeros 45 minutos otra vez de TBC Deportes. Los problemas para salir desde el fondo, otra equivocación, la tercera en este arranque de partido, el América con disparo de larga distancia. Tampoco alcanzan boletos, entonces, lo que puedan. Bueno, pues ahí está. Cuidado en esta, en la guardameta, al final termina, ¡dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en América! Las Águilas se ponen por delante del marcador, otra vez por alto, como se envenenan estas pelotas, como les cuesta trabajo hacer el contacto. A Jared Horgetti, que le faltó el respeto antes del partido incluso. Aquí viene el América por banda de la izquierda, el disparo a Acuña, otra vez con el error, pero la termina sacando la defensa, se salvó Querétaro. Acuña, otra vez, estaba dejando pasar la pelota, pero la defensa estaba atenta para llegar. Quedaba suelta otra vez dentro del área, alcanzaron a puntero, ahorita voy contigo, Leo, porque hay opción aquí en Latinoamérica todavía. En el disparo por alto, palo y afuera, contra remate que no llega, pero cómo sufre Querétaro, Leo. Aquí se viene Querétaro con este servicio, aquí falló la defensa, y cuidado porque llega la del empate, el disparo de pierna derecha, se la dejaron a Heidegger. Y abrió por banda de la izquierda, nuevo centro, quien remata, quien rechaza, por el cabezazo, se va desviado. Buscando ir hacia el frente, media vuelta de Daniel Espinosa, que por potencia ya se llevó a las primeras dos, va a llegar con diagonal retrasada. Cuidado en esta, cuidado en esta, Hanna Gutiérrez, Hanna Gutiérrez le pegó. Entre líneas, aquí viene el América, está mal parado Querétaro, son tres contra dos porque no han cerrado los defensores todavía. La pelota le van a pegar de larga distancia, ¿no? Estamos dando todo. Pues de copo con la mano igual. Aquí el balón filtrado, cuidado en esta porque se viene el América, está Daniel Espinosa, está Espinosa, está Espinosa, está Espinosa, gol. ¡Gol! ¡Gol del América! Lo hizo Daniela, lo hizo Espinosa, llegó el 2 a 0. ¡Gol del América, justamente lo está ganando! Dos goles a 0 sobre el Querétaro. La verdad que se había tomado un respiro, me atrevo a decir, el América, en la cuestión del control del partido, porque en los últimos minutos estabas narrando nada más que ataques de... La pelota ya está en el área, arriba, cuya se pasó, cabezazo en la línea, la terminan sacando todavía la pelota, ¡gol! ¡Gol del América, lo hizo Hanna, lo hizo Gutiérrez, 3 a 0. ¡Qué problemas por alto, Hugo Marcelo, qué problemas por alto! Sí, la verdad, y el berrinche que hace Natalia Acuña, justamente la portera, después de ese balón que se le escapó, que bueno, digamos que metió bien las manos, pero fue córner finalmente, vemos justamente porque la techa, otra vez mide mal. Ya se había salvado. Valera iba a ser su segundo, después llegó muy bien, ahí estaba Daniela Espinosa para dejar la pelota muerta y lo aprovecha. ¿Qué dicen las bancas? Mantienen, mantienen el detalle, cuidado, Hugo. Porque se viene el Querétaro, parecía que podía ser algo más, le van a pegar de larga distancia, por encima, atravesado y afuera, todavía en el contrarremate, aquí puede ser para el Querétaro, trata de abrirse el espacio, la defensa, cruzó muy bien con Mónica Rodríguez. Allá viene el balón, por alto el cabezazo, ¡gol! 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 ¡Gol de la América! Lo hizo Ana, lo hizo López, 4 por 0, todos los valores por alto son un verdadero peligro en el área de Querétaro. La jugadora que ingresó para este partido, ¿el lugar? Sí, lo cierto es que esta presión le va a ayudar, porque hay que recordar que ese sería su segundo partido sin recibir gol. Servicio cabezazo por encima. El rechace es defensivo de cabeza, la dejaban en el área para que le peguen. Aguanta la pelota, Jana Gutiérrez tocó hacia el costado, ¿qué va a hacer ahora Jennifer Muñoz? Muñoz le pegó por fuera. Va a ir hacia el costado de la izquierda con el América, que todavía no terminó de llegar con el servicio. Aquí viene el disparo, atrás la guardameta Acuña. Uno de los goles, y aquí cuidado porque se puede armar, ya del cuatro y medio, aquí se viene el América. Tocca el disparo, atrás la guardameta Acuña. Hernández que avanza algunos metros, toca hacia la derecha. Querétaro se está armando, puede venir con el disparo, así lo hacen, vaya zapatazo, se fue por encima. Se fue por encima. Le pegó a Alejandra Tapia. El servicio, la pelota que va volando al área, lleva buena distancia, termina pasando gol. Pero hay posición adelantada, se anula el gol. Todavía el América con Jana Gutiérrez, levanta la mirada, quiere infiltrar. Lucero Cuevas va dentro del área, Lucero Cuevas dentro del área, Lucero Cuevas dispara. Gol, gol de la América, cumplió Lucero, cumplió Cuevas. Quinto gol para Lucero, 5 a 0 la América. Bueno, y hay que anotarle medio gol a Lucero y medio gol a Natalia Acuña. A primer poste, no hace poste. Sí, no puede ser, y aparte bastante débil, Leo, no sé, la vista más de cerca, igual nos desmienten, pero me paga. Va a llegar Alvarado, de hecho ya le tiró el balón y aquí se acabó. Se acabó el partido, se acabó el partido, 5 por 0, lo gana el América. Merecido triunfo, Hugo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y me atrevo a decir que se quedó corto el marcador. Nos quedó mal en el sentido de la cantidad de goles que habíamos dicho.